Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos meses martes 1 de julio. Les contamos de inmediato la información de la jornada, pero antes les avanzamos los siguientes titulares. El Pleno prueba un presupuesto anual equilibrado con los asuntos sociales y el desarrollo económico como prioridades. Más de 250 producciones se presentan a la nueva edición del Festival de Cine del Atlántico. Comienza un año más el programa gratuito de Tai Chi en las playas de la victoria y la caleta. El presupuesto de 2014 es equilibrado y responsable, así lo han defendido el equipo de gobierno. Un presupuesto de 156 millones de euros con un superávit de 10 millones que ayudará en el camino de la recuperación. La oposición, en cambio, ha criticado algunos de los datos ofrecidos en las cuentas. El PSOE insiste en que las previsiones de ingresos son irreales. La alcaldesa, por su parte, ha destacado los 14 millones de euros en políticas sociales. Equilibrado y responsable, así se definió por parte del Ayuntamiento el presupuesto del 2014. Aprobado en este mes de junio debido al pago de proveedores que modificaba apartados fundamentales, solo fue apoyado por los votos del Partido Popular. Un presupuesto de 156 millones de euros con un superávit de 10 millones que ayudará a superar estos momentos de recuperación. Tiene un superávit corriente, corriente, si no se tiran los préstamos que tenemos, de 10 millones, 5 millones de euros. Si no tuviesen los préstamos. Este es el presupuesto que respalde y cuida a todos los agitanos, clarísimo, que los cuida. Este es un presupuesto que deja a Cádiz en posición de despegue para la crisis absoluta. La oposición, por su parte, criticó algunos de los datos ofrecidos en este documento. Izquierda Unida lamentó la tardanza de la presentación de estos presupuestos, donde dijo existían ingresos sin sentido y gastos absurdos. No me lo creo. Este presupuesto tiene los ingresos inflados. Como no me creo, y se lo vuelvo a repetir, que después de que el IBI, después de estos dos años, al 10%, subimos un subido al 10% y ha minorado la misma cantidad, se cobre un 6% más que el ejercicio del año pasado. Es lo que decía el señor González. ¿Qué pasa? ¿Que va a haber una actividad frenética? ¿Que vamos a cobrar más IBI? El Partido Socialista insistió en que las previsiones de ingresos son irreales, ya que expresó aumentan en un 6% respecto al año anterior, algo complicado ya que la recuperación económica no es tan rápida. Según su portavoz, Fran González, el plan de ajuste debe tener la prioridad de pagar deudas y los presupuestos de resolver los problemas de las familias gaditanas. Señor Fernández, le insisto, cuando usted plantea que es que se está endeudando este ayuntamiento, pero que está al día, es que no está al día con los proveedores, es que después de haber solicitado los créditos que se han solicitado, nos encontramos que aún se le están pagando a los proveedores de esta ciudad a 295 días. Claro, de aquellos que se reconoce, porque habrá que ver también que nos encontraremos cuando en eso de las facturas que le he dicho yo a usted antes, entre los ingresos y los gastos que se prevén. La alcaldesa de Cádiz destacó los 14 millones de euros en políticas sociales, insistiendo en la dejación de competencias de la Junta de Andalucía. Además, Teófila Martínez señaló el esfuerzo inversor del ayuntamiento en estos últimos años para que la ciudad siguiera avanzando. Los presupuestos que en este momento nos garantizan y como nos han garantizado en los presupuestos anteriores, el atender a los gaditanos y a las gaditanas en las necesidades y en las competencias que son municipales, además de atenderlo en lo que no son las competencias municipales, en la atención a las familias que más lo necesitan. Estoy muy cansada de decírselo cada vez que hablan de los presupuestos, las familias que lo necesitan, pero ¿qué demonios hacen ustedes por las familias que lo necesitan? La potenciación de las políticas sociales, el control del gasto corriente, la deuda a los proveedores y la posibilidad de cancelación de la deuda son algunas de las principales prioridades de estos presupuestos. Pleno ordinario de ayer también se confirmó un hecho que ya se intuía tras su ausencia en la programación de este verano. En respuesta a una iniciativa de Izquierda Unida, el equipo de gobierno informó de la suspensión temporal este año del Festival Aéreo de Cádiz por motivos presupuestarios. Más bien es porque las aportaciones de defensa y del ejército del aire en su momento y tal disminuían y por lo tanto hacían menos atractivo el propio festival porque había que traer más operativos privados y evidentemente eso encarecía más el festival. En el momento que podamos retomar algunos aspectos pues se estudiará como se han estudiado todas las propuestas que se hacen en esta ciudad. Nuevo récord de alcances con 257 obras presentadas a la sección oficial. Una obra de la artista Verónica Ruth Frías ilustra el cartel de la edición número 46 del Festival de Cine del Atlántico. Este año la cita cinematográfica cuenta con un presupuesto de 140.000 euros. Se mantienen las dotaciones de los principales premios. El festival se celebrará del 6 al 13 de septiembre. Alcances se consolida como referente del género documental con un nuevo aumento del número de obras presentadas a sección oficial. 257 producciones se han inscrito al concurso en las diferentes categorías, largometraje, medios y cortos y han sido seleccionadas por el jurado del certamen las obras finalistas, un total de 31 piezas que optan a las prestigiosas caracolas. Dentro del mundo de los festivales de España, humilde y sencillo, sin grandes oropeles, sin alfombras rojas, sin grandes ni números ni grandes artistas, pero sí, es, está pensado a y para el cine, a y para el documental y como apoyo fundamental a las nuevas producciones y a los nuevos talentos. Este martes se ha presentado el cartel del Festival del Cine del Atlántico y un avance de su programación. La artista Verónica Ruth Frías ha realizado la obra que anuncia Alcances en su edición número 46. Entre las novedades de este año, una cita en paralelo al certamen oficial Cines 3, un concurso abierto a la participación del público para el rodaje de cortos documentales que premiará la creatividad. ¿Qué es? Es un concurso de cortometrajes, vamos a sacar a la gente a la calle, vamos a pedirles que no, si quieren participar, claro, voluntariamente, que realicen su propia producción audiovisual con el formato de cortometraje. Una experiencia que se ha desarrollado ya en otras ciudades como Sevilla, donde en su última edición registró 160 participantes distribuidos en 18 equipos. En el caso de Alcances, el premio será 1.000 euros y se otorgará en el Gran Teatro Falla junto a los otros grandes galardones del festival. Alcances cuenta este año con un presupuesto de 140.000 euros. Se mantienen las dotaciones de los principales premios, 6.000 euros para el mejor largometraje patrocinado por el Ayuntamiento de Cádiz, 5.000 para el mediometraje por parte de Diputación y otros tantos para el mejor corto. Esta última categoría vuelve a contar con el apoyo de la Fundación Unicaja que suple la marcha de la Junta de Andalucía, que por segundo año consecutivo no colabora con el Festival gaditano. Alcances se celebrará del 6 al 13 de septiembre. Como en anteriores ediciones, se proyectarán sesiones de cortometrajes durante los lunes de agosto en el Baluarte de la Candelaria para que los espectadores voten al corto más popular. Juegos colectivos y videoconsolas como ocio alternativo de madrugada. Nueva edición de esta iniciativa, la noche más larga, que convocó a decenas de jóvenes en torno a juegos de mesa tradicionales y de rol, así como los más novedosos. La Casa de la Juventud celebró este pasado fin de semana la noche más larga, más corta del año. Nueva edición de esta iniciativa lúdica que convocó a decenas de jóvenes en torno a juegos de mesa tradicionales de rol o videoconsolas. Organizado por el Área Municipal de Familia y asociaciones juveniles como Mueve Ficha, Milenaria o Agoca, la cita se desarrolló desde las 8 de la tarde hasta las 4 de la madrugada del pasado sábado. Una convocatoria en la que más allá del atractivo puramente lúdico, se tratan de fomentar valores como la convivencia o la formación entre jóvenes en un ambiente de diversión saludable y ocio alternativo al habitual botellón de fin de semana. Desde 2011 el Ayuntamiento organiza este tipo de reuniones nocturnas de juegos que se celebran a nivel nacional. Una convocatoria anual de la que en esta edición, junto a Cádiz, han participado 16 ciudades de la península, entre las que figuraban Madrid, Barcelona o Alicante, además de las portuguesas Lisboa y Faro. El Partido Popular advierte oscuras intenciones de la Junta en la pretendida disolución de los consorcios de transporte. Es por ello que pide una aclaración inmediata a la Administración andaluza sobre el modelo de gestión del transporte público. Los populares dicen que llevarán este asunto al Parlamento. El Partido Popular ha exigido a la Junta una aclaración inmediata sobre el modelo y la gestión del transporte público que estaría barajando implantar. La reclamación se produce tras la confusión generada por la Consejería del Ramo al anunciar la disolución de los consorcios de transporte y reclamar a los ayuntamientos si seguirán o no participando de estos servicios. Todo ello, según la Portavoz Popular, bajo la excusa del cumplimiento de la reforma de la Administración local del Gobierno. Un extremo que Ana Mestre ha desmentido de plano criticando que la Junta invente problemas donde no los hay y además trate de implicar a los ayuntamientos en ello. Que digan ellos qué modelo de transporte público es por el que apuestan. Una vez más la Junta Andalucía muestra la poca capacidad para solucionar problemas, para resolverlos y desde luego cómo una vez más ponen en el tejado de los ayuntamientos los conflictos que incluso sin existir ellos generan. La dirigente Popular ha ido más allá advirtiendo en esta maniobra oscuras intenciones y una lucha interna de poderes en la Junta entre PSOE e Izquierda Unida. Creo y me temo que puede haber detrás una subida de precios del transporte público y desde luego lo que sí tengo muy claro es que todo apunte a que Izquierda Unida quiere convertir los consorcios de transporte en chiringuitos, en sus propios chiringuitos. Con todo ha anunciado que llevarán este asunto al Parlamento para exigir una aclaración definitiva y que la Junta cumpla con su responsabilidad en materia de transporte público. Tu salud no está en nómina. Comisiones Obreras emprende una campaña contra los golpes de calor en los puestos de trabajo. Hoy ha arrancado esta acción que insiste en las medidas de prevención específicas para evitar los riesgos de trabajar expuestos al sol y a las altas temperaturas. Desde el 1 de julio comienza la jornada intensiva en el sector de la construcción. Comisiones Obreras ha puesto en marcha una campaña informativa sobre las medidas de prevención específicas para evitar los riesgos de trabajar expuestos al sol y las altas temperaturas estivales. El seguimiento comprobará si se siguen las normas para evitar el llamado estrés térmico como el uso de indumentaria adecuada, uniformes que protejan adecuadamente disposición de agua y bebidas isotónicas y no trabajar en solitario. Hemos hecho reuniones centros de trabajo para informar a los trabajadores de cómo tienen que proceder cuando por sus necesidades de trabajo esté expuesto al sol. Los trabajadores tienen que proceder, tienen que pedir crema solar para evitar que se le queme la piel, que tienen que tener agua potable cerca de su puesto de trabajo, que no deben estar solos. Según han informado en rueda de prensa, la legislación recoge la obligatoriedad de implantar el horario laboral intensivo en sectores como la construcción durante el verano. En este sentido, el sindicato anuncia que instalan a la Inspección Provincial de Trabajo a que acudan a las obras para vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad laboral. El Distrito Sanitario Bahía de Cádiz, en La Janda, dentro de la programación del 25 aniversario del Centro de Salud La Merced, celebra un circuito temático para dar a conocer situaciones tan comunes como abrir o cerrar una puerta. Todo ello desde una silla de ruedas. Con esta actividad se pretende hacer visibles a la sociedad en general las necesidades de las personas con discapacidad física y orgánica. Sensibilizar a la población de la importancia que tiene la accesibilidad para las personas con movilidad reducida es el objetivo de la actividad organizada por el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz, en La Janda, dentro de la programación con motivo del 25 aniversario del Centro de Salud La Merced y que cuenta también con la colaboración de la Federación Gaditana de Discapacitados Físicos, FEGADY. Lo que queremos es que los ciudadanos todos veamos este nivel de dificultad, nos concienciemos en nuestra vida día a día de no hacer determinadas cosas, como dejar un coche en un paso de peatones con rampa, dejamos el coche aparcado unos minutos y esos minutos son importantes para los que no pueden acceder o que luchemos con las autoridades públicas, entre otras la sanitaria a la que yo represento hoy, para que la accesibilidad a estas personas esté normalizada como debería de estar. Por tanto, aquí se trate de concienciar a la gente, a las administraciones, ayuntamientos para que también adapten las calles, que están bastante, eso ya está, hay por hacer, dar las gracias por lo hecho, pero que no desistan. Así en la Plaza San Juan de Dios se ha montado este circuito temático que dispone de situaciones tan comunes como abrir y cerrar una puerta, firmar en un mostrador, subir y bajar una rampa o jugar a los bolos, todo desde una silla de ruedas. Manuel, uno de los asistentes, nos ha contado su propia experiencia. Desde el distrito se pretende igualmente hacer visible a la sociedad las necesidades del colectivo de personas con discapacidad física y orgánica, facilitar un espacio de convivencia y comunicación directa con la sociedad gaditana, mostrar las capacidades de este colectivo y concienciar de la importancia de la prevención de discapacidades por accidentes de cualquier tipo, sobre todo en estas fechas, aquellos relacionados con playas, piscinas y tráfico. Y en nuestra agenda una cita solidaria con una intensa e interesante programación para todos los públicos. El baluarte de la Candelaria acoge desde las 5 de la tarde la fiesta a favor de la recuperación de Jaime, un niño gaditano que sufrió hace unos meses un infarto cerebral. Talleres, juegos y una subasta serán algunos de los atractivos de la cita convocada este miércoles y como plato fuerte la actuación de Timicenet, entre otros. El objetivo es recaudar fondos para la rehabilitación de Jaime y sufragar los tratamientos especializados para su recuperación. A través de la web continuamos tuapoyo.es, todos los detalles de este evento y los medios para colaborar con la fila cero. San Fernando proyecta la formación con un campamento futbolístico en los que participarán 120 menores de entre 6 y 14 años de familias en situación de vulnerabilidad social. El objetivo de este campus, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento Isleño y la Diputación, es que estos chicos y chicas puedan tener la oportunidad de aprender los valores que ofrece el deporte. Un dorsal número 10 para una iniciativa solidaria y pedagógica. 120 menores entre los 6 y los 14 años de edad de familias en situación de vulnerabilidad social participan en el campus de fútbol que ha comenzado en las instalaciones de Bahía Sur. La mitad de los pequeños han sido seleccionados por los servicios sociales del Ayuntamiento de San Fernando y residen en la localidad. El resto han sido elegidos por los servicios de la Diputación en colaboración con los municipios menores de 50.000 habitantes. Teníamos claro que Diputación y el Ayuntamiento no se va a meter en un campus donde al niño no venga becado, lo teníamos claro. Y yo ahí le quiero dar las gracias para el campus de San Fernando especialmente a la Caixa y de ahí la presencia de don Manuel Caro. Puesto inmediatamente en contacto con la Caixa también, le pedí que nos echara una mano desde su fundación, desde su obra social para estos niños de San Fernando. Y lo digo que esto es para San Fernando. Jerez, el Ayuntamiento de Jerez, hará lo que estime pertinente. Pero para la parte de San Fernando se palía con esa aportación de la fundación de la Caixa, a la cual yo le quiero agradecer porque quienes se lo van a agradecer son los niños de San Fernando. El objetivo de este campus futbolístico, que por primera vez se hace en la provincia, es que los menores puedan tener la oportunidad de aprender valores desde la práctica del deporte. Y bueno, y también es una cosa muy importante que los entrenadores van a decir a los niños, se lo van a explicar y lógicamente lo van a difundir ahí con todo el cariño del mundo. Con esfuerzo se puede perder. Sin esfuerzo estamos perdidos. La fundación de la Real Federación Española de Fútbol se creó hace 10 años y tiene entre sus objetivos el fomento del deporte y el desarrollo de los valores. Creo que los valores que tiene el deporte son unos valores que a los niños los enseñan a lo que se van a enfrentar en la vida. El deporte te enseña lo que es compañerismo, lo que es superación, lo que son una serie de valores que los van a llevar los niños el día a día. Por eso cuando invertimos en deporte es la mejor inversión en la que podemos dedicarle a los niños. El programa diario para estos pequeños combinan los entrenamientos y los partidos con tiempo para la convivencia, siendo la segunda provincia de España donde se lleva a cabo esta iniciativa. Continuamos en San Fernando en este caso con intervenciones en el Observatorio de la Armada con la construcción del nuevo edificio que albergaría la sección de la hora del Real Observatorio de la Armada. Se pretende que el edificio se construya a los aledaños del observatorio actual. Las intervenciones en el Real Observatorio de la Armada de San Fernando cuentan con un presupuesto de 2,9 millones de euros y concluirán el 31 de diciembre del 2015. Se levantarán nuevas dependencias que se unirán a las del Observatorio Astronómico más antiguo de España. En el sótano se instalarán las cámaras acondicionadas para que los cinco relojes atómicos sigan desarrollando una labor que afecta a todos los campos. Con ello se reafirma el protocolo que se firmó en diciembre del 2010 y puso fin a las especulaciones sobre su traslado a Madrid, pero cuyo acuerdo de colaboración entre las administraciones no fue aprobado por el Consejo de Ministros hasta el principio del pasado mes de abril. Y creo que es una buena noticia porque un equipamiento histórico para San Fernando y sobre todo un equipamiento que es único en España, pues lo que hace es mejorar sus instalaciones, que al final es mejorar las instalaciones de la Armada, que es mejorar las instalaciones y los equipamientos en San Fernando. Comienza el Tai Chi en la Playa de la Victoria. Cada mañana estos alumnos comienzan sus clases en un lugar idóneo para esta disciplina tan beneficiosa para la salud. Un fenómeno sociodeportivo que atrae a personas de todas las edades. Estirando, respirando. Piernas estiradas y brazos arriba, eso sí, siempre controlando la respiración. Estas son algunas de las indicaciones con las que cada mañana Sebastián Gómez, profesor de Tai Chi, comienza sus clases en la Playa de la Caleta. Sus alumnos son principalmente personas de edad avanzada, ya que la lentitud de los movimientos hace de esta antigua técnica de origen chino uno de los ejercicios más apropiados para la tercera edad. A lo largo de todos los días, incluidos los fines de semana, está Sebastián, que es el monitor de Tai Chi, para todos los gaditanos y gaditanas y todas las personas que vienen de fuera que quieran hacer Tai Chi. Y además que es muy importante estos ejercicios que realizan con el Tai Chi, ya que hasta los médicos los recomiendan y que aquellas personas que no hagan ejercicio en su casa o en gimnasio y que anden poco y tal, deberían de venir a esta playa. Pero este nuevo fenómeno sociodeportivo atrae también a personas de otras edades, alentando la relación generacional y la integración social. En principio era un arte marcial porque acogía a la educación de los soldados. Y a partir del siglo XIX, los maestros hacen un retoque, vamos a decirlo así, una ampliación de Tai Chi para que lo pueda practicar todo el mundo. La gente mayor, que en aquel tiempo en China estaba sufriendo muchas calamidades, y a partir del siglo XIX, se abre, se expande para todas las edades y todo el mundo. De forma gratuita y sin limitación de asistentes, son muchos los que lo practican a diario y dicen sentirse con mucha energía y con una paz interior muy grande. Es un ejercicio que no tiene que hacer esfuerzo ninguno, no carga nada y sin embargo te relaja, la mente te la deja que... Si tiene algún problema, la mente en blanco. Y es maravilloso, que a mí y a todos los compañeros y todo, nos vamos estupendamente. Sí, tengo muchísimos dolores, porque esta semana pasada he tenido que ir al masajista, porque estaba que no podía mover el cuello. Y me duele mucho el lumbar. Estoy para chuchilla. Sí, con esto me pongo mejor. Para los que aún no hayan probado esta técnica, hasta el próximo 31 de agosto, las clases se desarrollarán de 9 a 10 y media en el módulo central de la Playa Victoria. Pero para aquellos a los que les gusta quedarse un poco más en la cama, tienen también la posibilidad de acudir a la caleta de 10 y media a 12 y experimentar así una magnífica fórmula para vivir más y mejor. Ya comienza la temporada. El Cádiz Club de Fútbol mira ya hacia los próximos meses. La entidad amarilla tiene por delante ahora una dura tarea de configurar la plantilla para conseguir el reto de estar la próxima campaña en la Liga de Fútbol Profesional. Hoy, 1 de julio, comienza oficialmente la temporada futbolística 2014-2015 para el Cádiz Club de Fútbol. La entidad amarilla tiene por delante la dura tarea de configurar una plantilla competitiva para afrontar el reto de estar la próxima campaña en la Liga de Fútbol Profesional. A las nuevas incorporaciones ya anunciadas de Aulestia, Navarrete y Juanma Espinoza, se le puede sumar en breve la del isleño Servando, que ha rescindido su contrato con el Real Jaén donde jugó las últimas temporadas. Se pretende, por parte del club, tener la plantilla completa antes del 14 de julio, fecha de inicio de la pretemporada. En principio, la campaña de abonados marcha por muy buen camino, superándose la cifra de 2.500 en los primeros días. Las estimaciones prevén que se pueda superar la mítica cifra de 10.000. Y vamos a conocer ahora la previsión del tiempo. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz cielos despejados con nieblas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 24 grados de máxima y los 18 grados de mínima. Los vientos soplarán de componente oeste, de flojos a moderados en el litoral. Para la provincia se anuncia estabilidad, con algunos intervalos nubosos a primeras horas de la mañana y nubosidad de evolución diurna. Las temperaturas mínimas en cambios y las máximas en descenso oscilarán entre los 28 grados de máxima y los 15 grados de mínima en Jerez de la Frontera. Los vientos serán del oeste, de flojos a moderados en el interior y componente en el estrecho. En Andalucía habrá probabilidad de chubascos dispersos en las sierras orientales, que podrían ser localmente moderados y acompañado de tormentas en las sierras del noreste. Las temperaturas mínimas en cambios y las máximas en descenso fluctuarán entre los 30 grados de máxima en Córdoba y los 12 grados de mínima en Granada. Los vientos soplarán del oeste, de flojos a moderados en el interior, moderados en el litoral atlántico y fuertes en el Mediterráneo. A continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. La banda morisca y tarab Al Andaluz descubrieron los sones árabes en el ciclo de música del sur, las lunas de Astarte. Una cita que continuará este viernes con Uno García y Pablo Novoa. Por segundo sábado, Cádiz acoge el ciclo de músicas del sur, las lunas de Astarte. En esta ocasión, la banda morisca y tarab Al Andaluz trajeron los sones más árabes a Cádiz. La banda morisca es una agrupación convergente en las músicas de raíz, con la inquietud de experimentar en la herencia cultural del antiguo Al Andaluz. Conformado por músicos de diferentes nacionalidades, aporta matices diversos dentro de la tradición mediterránea. Por su parte, tarab Al Andaluz, como agrupación de danza oriental, toma su nombre del vocablo que en la música árabe es un concepto de emoción, sensaciones y sentimientos que eleva el estado emocional del espectador. Las lunas de Astarte continuarán este viernes con Nono García y Pablo Novoa. Previamente y como en cada edición, se realizará desde el monumento de Blas de Lezo la salida a la visita guiada por el patrimonio histórico de la ciudad, parte de esta nueva iniciativa del verano gaditano. Hasta aquí todo por hoy, mañana más información, muy buenas noches.